Hola, Proctresers. Para entender un poquito más de las cosas que pasan con ficheros y con bases de datos, voy a dedicar unos minutillos a bucear en las interioridades de esos ficheros y bases de datos, a entender algunas de las lógicas más básicas de los datos cuando los almacenamos, que luego nos van a venir bien para entender el resto de cosas que comentamos en el capítulo 3. Si os fijáis en esta diapositiva que estáis viendo, podemos entender la memoria como una sucesión secuencial continua de bytes. Desde un primer byte, esto es como sería en la realidad, hay un primer byte, aquí el contenido que sea, imaginaos 8 bits, los que sean, y ¿por qué estos numeritos de la izquierda? Bueno, pues porque para identificar estos bytes y para decir, no, yo tengo un dato por aquí, tengo un dato por aquí, lo que necesitamos es direccionarlos. Entonces hay una cosa que va muy asociada a la estructura de datos en cualquier planteamiento informático, esto digamos que es así desde el principio de los tiempos en informática, que es el direccionamiento. O sea, guardamos un dato en una dirección, de manera que hay una dirección única que contiene el espacio, que identifica un espacio para una información. ¿Por qué bytes? Bueno, pues porque inicialmente es la unidad de información que ha persistido hasta nuestros días, son 8 bits. De hecho, los sistemas, como sabéis, han ido evolucionando y haréis sistemas de 16, de 32 y de 64 bits e incluso sistemas más evolucionados de una cantidad de información superior. Pero en principio la unidad mínima con la que luego estructuramos sistemas de direccionamiento más complicados, bueno, con más posibilidades de direccionamiento, era el byte. Direccionamos bytes y esto tiene una dirección que empieza siendo, como todo en informática, la dirección 0, luego la dirección 1, luego la dirección 2 y así hasta la última dirección. ¿Qué nos determina la arquitectura? Cuando veis que la arquitectura es de 32 bits o la arquitectura es de 64 bits, una de las limitaciones que tiene eso, ¿cuál es? Pues que el número máximo de datos que vamos a poder direccionar con esa arquitectura es lo que nos quepa en esos 32 o 64 bits a nivel de direcciones. Si solo tenemos 32 bits de direcciones, pues podremos direccionar un montón de millones de bytes, pero si tenemos 64 bits de direcciones, pues podremos direccionar mucho más. Y esto ha ido en consonancia en la evolución en informática con los primeros K, luego los megas, los gigas, los teras, los petas y todo lo que seguirá llegando. Pero bueno, volvamos a la realidad. La realidad entonces es que tenemos una memoria en la que guardamos una serie de bytes y que están direccionados. Entonces, aunque en realidad esto es secuencial, como nosotros tenemos una mente muy visual y enseguida entendemos mejor las cosas cuando nos las ponen en un plano, en dos dimensiones, es más fácil verlo de esta manera. La memoria es como un gran espacio donde guardamos información. Parte de esa información tiene un sentido para nosotros, es decir, aquí guardamos un dato que ocupa lo que sea, imaginaos 4 bytes, pues este dato estará por algún sitio. Aquí guardamos un objeto que ocupa 27 bytes, pues este objeto estará por algún otro sitio. Lo que nos interesa entonces cuando guardemos este dato internamente en memoria lo que habrá es su dirección inicial. Este dato es un dato de 4 bytes que empieza en la dirección 3FFF. Vale, pues esta es la dirección 3FFF y a partir de aquí los bytes secuenciales son los que determinan el dato. De la misma forma este objeto o cualquier otra cosa que guardemos en memoria. Vale, primer paso entonces para entender la estructura de memoria. Hay bytes y esos bytes se direccionan. Vale, entonces ahora hablemos de contiguidad, hablemos de agrupar estructuras. Muchas veces necesitamos, lo habéis visto desde el principio, que empezáis a programar prácticamente, necesitamos que esos datos se agrupen, porque vamos a acceder no a unos, sino a 20, 30 o 2500 datos. Vale, o sea, necesitamos guardar 120 enteros. ¿Cómo los guardamos? Pues guardamos un array de enteros. ¿Qué es un array de enteros? Un array de cualquier otra cosa, vale. Un array de cualquier otra cosa o de enteros es una serie sucesiva también de bytes que también empieza en una dirección de memoria. Aquí tenéis en esta representación que decíamos que es la realista, pues todos estos bytes que configuran un array. La representación bidimensional pues los podemos representar así, pero no os olvidéis que es una manera de ver lo mismo. Entonces en esta dirección de inicial aquí tenemos un array donde está el primero entero, el segundo entero, el tercer entero y así hasta el 20 o el que sea que guardemos en ese espacio de array. Cuando decimos que declaramos un array de 20 posiciones lo que estamos es diciéndole a nuestro sistema de compilación y luego de ejecución que defina en memoria un espacio suficiente para guardar 20 datos. ¿De qué tamaño? Pues depende de qué sea el array. Si el array es entero, si el entero ocupa 4 bytes, 32 bits, pues entonces tendremos, si queremos guardar yo que sea un array de 10 enteros, pues tendremos un array de 320 bytes, donde los 4 primeros corresponden al primer entero, los 4 segundos al segundo entero y así sucesivamente. ¿Vale? Esto mismo se cumplirá con cualquier otra estructura de datos. O sea, podríamos tener cualquier serie de elementos que se agruparan de una forma secuencial en memoria, como esta representación que tenéis arriba. Entonces, primera cosa a entender que es clave en la informática. ¿Qué ventajas importantes tiene? Que agrupemos los datos homogéneos, como es este array que veis aquí abajo, o que agrupemos los datos heterogéneos, como es este otro array, o esta otra serie contigua de elementos que tenemos arriba. Obviamente la contiguidad se da en los dos casos, ¿vale? O sea, tanto los datos que veis arriba como los datos que veis abajo son contiguos, sin embargo la homogeneidad es diferente. Estos datos son homogéneos, es decir, todos ocupan lo mismo, mientras que esos datos son heterogéneos, no ocupan todos lo mismo. Y aquí preguntaos, ¿esta diferencia, estas dos posibilidades, hay alguna ventaja esencial, alguna diferencia esencial entre las dos? ¿Nos daría igual agrupar una cosa que otra? Pues pensar en lo que necesitamos. Imaginaos que vosotros sois la CPU y os dicen, oye, cógeme el séptimo elemento de esta serie de datos. En esta serie de datos, ¿cómo coges el séptimo elemento? Pues obviamente tendrías la manera, la cuenta la vieja, ¿no? Tendrías que, podrías hacer de, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Ahí está, este es el que te doy. Pero fijaos que hay una manera que no es tan artesanal y que es mucho más eficaz, que es si este array empieza en la dirección esta, la que sea, ¿vale? Un numerito que marca esta dirección. ¿Dónde empezará el séptimo elemento de este array? Pues si sé que cada elemento ocupa cuatro, como sabemos matemáticas básicas y casi hasta reglas de tres, ¿no? Pues sabemos si este elemento ocupa cuatro y todos los elementos ocupan cuatro, el séptimo empezará en la posición inicial más seis por cuatro. ¿Por qué? Porque avanzo al primer, al segundo, si sumo cuatro, avanzo al tercero, si sumo ocho, avanzo al cuarto, si sumo doce y así sucesivamente. No voy multiplicando de cuatro en cuatro. Y esta es una de las razones, fijaos como lo he dicho, que el segundo empieza en más cuatro, es una de las razones por las cuales en informática se empieza a numerar muy habitualmente en cero en lugar de en uno. ¿Por qué? Porque así directamente hago el producto y digo, ¿dónde empieza el elemento n? n en la dirección inicial más n por cuatro. ¿Lo veis? Porque así el cero empieza en cero por cuatro, o sea, en la dirección cero con respecto al inicial. Esto es lo que se llama offset en informática, desplazamiento. Empieza en el desplazamiento cero con respecto al desplazamiento inicial. El elemento uno empieza en el desplazamiento cuatro por uno, o sea, cuatro bytes con respecto al inicial. El elemento dos en el cuatro por dos y así sucesivamente hasta el momento en el que empezaría el elemento que busquemos. De esta manera, sólo con un producto y una suma, o sea, sólo multiplicando el índice por el tamaño de cada casilla y sumando ese offset, ese resultado del producto, sumándolo a la dirección inicial, tenemos en cualquier momento y de una forma inmediata el acceso a cualquier elemento del array. Por eso la estructura de array o de lista que se construye alrededor de esta contiguidad es una estructura súper esencial en informática, porque podemos acceder de manera directa de una forma muy rápida a cualquier elemento sólo sabiendo su posición, sólo sabiendo su índice, siempre que estos índices empiecen en cero y estén numerados de cero a n-1. ¿Sí? Pensad si eso mismo ocurriría en la estructura de arriba. Yo aquí accedo al cero, al uno, al dos, pero ¿dónde empieza el cero? Empieza en la dirección inicial, eso siempre lo sabemos. ¿Pero dónde empieza el uno? En la dirección inicial más lo que ocupe este, pero lo que ocupe este es variable, cuatro bytes, por ejemplo. Vale, pero ¿dónde empieza el dos? En lo que ocupe este más lo que ocupe este, pero este ocupa cuatro y este ocupa doce, y este ocupa dos, y este ocupa doce. ¿Lo veis? Entonces no hay una manera aritmética sencilla, bueno, ni sencilla ni complicada, no hay ninguna manera aritmética de calcular dónde empieza un elemento dado, este, sin saber cuánto ocupan todos los anteriores. Si el tamaño de cada uno de los elementos anteriores es variable, es decir, si la estructura de datos no es homogénea. Por eso en informática en general siempre se prefieren las estructuras de datos homogéneas sobre las heterogéneas, porque las estructuras de datos secuenciales que son heterogéneas son mucho más complicadas para el acceso. Acceder a un elemento intermedio en esta estructura es inviable, salvo que pasemos por todos los anteriores, hasta que finalmente llegamos al elemento. Entonces, esto es una de las, digamos, de las bases de la explicación de por qué en Java se decidió, hay más razones, ¿eh? Pero por qué en Java se decidió que un string fuera un objeto en lugar de ser un tipo primitivo. Porque si el string fuera un tipo primitivo, y este sería el ejemplo que tenéis aquí arriba, calcular un array de strings y decir dónde está el séptimo string, el séptimo string de este array no sería viable. Bueno, sería viable, pero pasando por todos los anteriores, como os he dicho, ¿no? Sin embargo, en este array, si el array de strings son referencias, por eso el string es un objeto y en Java todos los objetos son referencias, ¿dónde está el séptimo string en este array? Pues aquí el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el séptimo es el índice 6, ¿no? Bueno, pues está en la posición inicial del array más 6 por el tamaño que ocupe cada referencia. 4 bytes si estáis en un sistema de 32 bits u 8 bytes si estáis en un sistema de 64 bits. ¿Vale? Entonces esto está en la base, es tan importante en informática que está en la base de la definición de Java como todo objeto se representa por una referencia o todo string para que no tenga tamaño variable y por lo tanto para que sea fácil encontrarlo en estructuras de bajo nivel, todo string se representa con una referencia. De manera que esto podría ser, esto abajo en Java, podría ser un array de strings. Obviamente esta referencia pues irá referenciando a otra posición de memoria donde estará el string concreto que busquemos y ese string sí que puede tener un tamaño variable, pero el array que contiene todos los strings de una forma homogénea, aritmética, como hemos dicho, e inmediata, permite direccionar a cualquier string dentro de ese array. ¿Vale? Esto nos lleva a la diferenciación entre los dos grandes tipos de accesos que tenemos en informática en una estructura secuencial, en una estructura lineal. Una estructura secuencial o lineal siempre se puede acceder a cualquier elemento de una forma secuencial, o sea, este acceso siempre es posible, que es dado un elemento, cojo el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente y voy buscando lo que tengo, porque estos simplemente son datos contiguos, o sea, tanto si fuera homogénea como heterogénea podría hacer acceso secuencial, pero solo puedo hacer acceso aleatorio, este random tener cuidado porque en castellano aleatorio tiene los dos significados, el de directo y el de azaroso, el de un componente que tiene que ver con el azar, en este caso en inglés este random se refiere al acceso directo. Se refiere al acceso en el que tú puedes coger el elemento 10 sin necesidad de saber el 0, el 1, el 2, el 3, y todos los anteriores, o sea, puedes ir directamente a cualquier elemento. ¿Qué acabamos de comentar? Pues relaciona mucho con esto. En una estructura de elementos homogéneos, en una estructura contigua de elementos homogéneos, el acceso directo, el acceso random, es inmediato. O sea, puedo acceder directamente a cualquier elemento sin necesidad de pasar por todos los anteriores, porque con un simple cálculo aritmético sé dónde empieza, cuántos elementos voy a desplazar y dónde está el elemento que quiero encontrar dentro de esa estructura, que es, como hemos dicho antes, la dirección inicial más el offset, calculándose el offset como el producto entre el tamaño de cada elemento y el número de elementos que quiero recorrer, que quiero saltar. Digamos que aquí podría saltar un poco como lo representan estas flechas, en estas flechas, en esta estructura random, puedo saltar de un elemento hacia atrás o hacia adelante arbitrariamente en cualquier momento. Se puede hacer un recorrido de esta estructura parcial y además puede hacer un recorrido desestructurado, simplemente saltando unos elementos a otros, haciendo, como os he dicho internamente, ese cálculo que los programadores ni siquiera tenemos que hacer. Los programadores accedemos a la posición N y eso automáticamente nos calcula dónde está la posición N. ¿Ventajas entre estructuras secuenciales y directas? Bueno, pues pensar que aquí tenéis otra manera de representarlo. En la estructura secuencial y en la estructura directa, las modificaciones, o sea, no todos son ventajas de las estructuras aleatorias directas o las estructuras secuenciales. Depende de lo que queramos hacer, para unos casos puede ser mejor una o puede ser mejor otra. En general hay una serie de consideraciones que podríamos hacer entre estructuras secuenciales y estructuras aleatorias dependiendo de la operación que queramos hacer. Esto lo veremos más detalladamente en el capítulo de estructuras de datos, en el que hablamos un poco de las operaciones básicas sobre la estructura de datos. Hablando de memoria interna y externa, todo esto que hemos comentado estamos como imaginándonos la memoria interna, ¿no? La memoria interna es la que está dentro del ordenador y qué diferencia tiene con la externa, con el disco duro, o una memoria a la que podamos acceder por una línea de comunicaciones. Bueno, pues tienen las mismas características iniciales, pero pues esta memoria es, digamos, más cara, entonces pues se estructura en espacios menores, normalmente estamos hablando de gigas, sin embargo el acceso es inmediato, el acceso es mucho más rápido, estamos hablando de nanosegundos o muy por debajo de los nanosegundos. Esta memoria normalmente es volátil, aunque hay memorias internas que también permiten ser persistentes, luego aquí este problema podría no serlo tanto, aunque las memorias que no son volátiles, pues tienen algunas otras complejidades, y normalmente son más caras que las volátiles, y estas memorias son accesibles de forma directa. O sea, aquí en una memoria de la que tenemos dentro de nuestro ordenador es lo que hemos comentado en el gráfico inicial, tenemos acceso por direccionamiento a cualquier punto de la memoria independientemente de donde esté, o sea, tenemos acceso directo a cualquier byte direccionado simplemente sabiendo dónde está la dirección en la que buscarlo. La memoria externa, que es esta en la que guardamos la información de una forma más persistente, además tiene otras características, es más barata y por tanto es más fácil agrupar informaciones más grandes, o sea, aquí podemos hablar de teras, como sabéis, podemos tener discos duros con un precio súper asequible, y estamos hablando ya en nuestros tiempos de terabytes, sin embargo, el tiempo de acceso es bastante inferior, o sea, necesitamos mucho más tiempo para acceder a los datos, con lo cual va a ser mucho más costoso acceder a información que tengamos en memoria externa, y esta es una de las grandes decisiones que tenemos que hacer cuando decidimos dónde dejamos los datos, si son pocos, pues seguramente nos va muy bien dejarlos en memoria interna, pero si son muchos, a lo mejor tenemos que dejarlos en memoria externa, pero a cambio de esa capacidad de datos, vamos a tener que el tiempo de acceso va a empeorar. Y esta memoria no es accesible de forma directa, o sea, la CPU puede acceder directamente a cualquier byte que esté en esta memoria interna, sin embargo, para acceder a la información que está en memoria externa, primero hay que hacer una operación de entrada-salida, un input, un read, una lectura, para que parte de esta información del disco se venga a memoria interna, porque la CPU directamente solo puede acceder a memoria interna. Entonces, ¿por qué he hecho este paréntesis? Pues para darnos cuenta de que la memoria externa funciona muy parecida a cómo funciona la memoria externa, a veces se habla de memoria primaria como la interna y la secundaria como memoria externa, pues es muy similar cómo funcionan los ficheros cuando los guardamos en un disco, que es lo que vamos a hablar en este capítulo 3. Entonces, los ficheros en un disco también tienen un direccionamiento, esto funciona por una tabla de particiones de ficheros que hace referencia a cómo se dividen las unidades lógicas de ese disco y a cada unidad lógica cómo está direccionada, pero al fin y al cabo, en lo que se convierte es también una secuencia lógica de bytes, en la que podemos tener un fichero que lógicamente, aunque físicamente puede estar separado, es decir, estos bloques que os pongo aquí de un fichero podrían estar físicamente diferenciados en el disco, pero desde el punto de vista lógico nosotros cargamos un fichero de la misma forma que lo cargaríamos en memoria primaria, es decir, accediendo a ese fichero desde su primer byte y secuencialmente cogiendo todos los ficheros que están contiguos. O sea, este concepto de contiguidad también se lleva a la memoria secundaria. Como os decía, es como una de las primeras maneras en las que estructuramos los datos en informática que de forma lógica se siguen estructurando así en nuestros días, 50 años después. De esta forma, estas diferencias que comentábamos entre los arrays homogéneos y los heterogéneos también se cumplen en los ficheros cuando vamos a memoria externa, memoria secundaria. ¿Por qué? Porque todo fichero va a poder ser secuencial, o sea, en cualquier fichero vamos a poder acceder a primer dato, al segundo, al tercero y ir accediendo, pero no todos los ficheros van a poder tener acceso aleatorio. ¿Cuándo van a poder tener acceso aleatorio? Pues exactamente igual que cuando en memoria se puede tener acceso aleatorio. Cuando aseguramos a priori que en ese fichero vamos a guardar cosas que todas ocupan lo mismo. Porque igual que hay direccionamiento directo en memoria principal, también hay direccionamiento directo en memoria secundaria, es decir, tú puedes ir a este punto concreto del fichero si sabes qué punto es. Si sabes que este punto es el inicio del fichero más 2000 por 18, vale, pues aquí vas. O sea, ese tipo de direccionamiento sí se puede hacer en los ficheros, igual que se puede hacer en memoria. Pero si los datos que guardamos no son homogéneos y no heterogéneos, de nuevo tendremos que leer uno a uno todos los elementos hasta encontrar el elemento que buscamos que sea el 25, vale. Esto es lo que pasa, por ejemplo, si queréis ya buscar la diferencia entre ficheros de texto y otros tipos de ficheros, los ficheros de texto son siempre secuenciales. ¿Por qué? Porque normalmente, obviamente podría no ser así, pero normalmente guardamos un fichero de texto por líneas y cada línea tiene un tamaño distinto. Entonces, la primera línea ocupa 8 bytes, la segunda línea ocupa 25, la tercera línea ocupa 4, la cuarta línea ocupa no sé cuánto. Vale, entonces, funcionalmente un fichero de texto es un fichero que se puede acceder de forma secuencial, línea a línea, pero es un fichero en el que no se puede acceder de forma directa porque ¿dónde está la línea 15? Pues no tenemos ni idea de dónde está la línea 15 sabiendo dónde empieza el principio. Tenemos que ir leyendo línea por línea hasta que encontremos la línea 15. Sin embargo, si el fichero de texto tuviera líneas de tamaño fijo, o sea, si supiéramos que siempre guardamos líneas de 80 caracteres, pues entonces sí que podríamos acceder perfectamente a la línea 15. Y de hecho, en los ficheros binarios se puede hacer acceso directo. O sea, un fichero binario, si yo lo que hago guardo, por ejemplo, son un objeto concreto, imaginaos que tengo una clase que tiene dos enteros y un double. Vale, pues entonces en mi fichero binario tendré dos enteros y un double que ocupan, imaginaos, pues dos enteros por cuatro, ocho bytes, más el double, otros ocho, dieciséis. Dos enteros y un double, 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 ¿lo veis? Es cuando guardo objetos, con limitaciones, ¿vale? Porque esto depende de cómo se guardan los objetos, pero en principio tengo posibilidad cuando guardo objetos de hacer acceso aleatorio. Y de hecho ya hay, y tenéis algún ejemplo en este capítulo, en el capítulo 3, se puede acceder en Java a ficheros de forma aleatoria, de forma directa, o sea, diciendo, vale, pues en vez de acceder al principio, voy a acceder al principio, más dos mil cuatrocientos cincuenta y tres, y en esta posición leo, ¿vale? ¿Cómo hacemos ese cálculo? Pues en los ficheros binarios, los ficheros directos, lo tenemos que hacer nosotros, ahí ya no nos lo hace automáticamente el sistema. Nosotros tenemos que decir, en este fichero salta dos mil cuarenta y tres bytes, y cógeme este dato, ¿vale? Y este dos mil cuarenta y tres, bueno, dos mil cuarenta y tres es un mal ejemplo, ¿no? Porque es un impar, que además, bueno, no sé ni si es primo, pero me entendéis, tiene que ser un producto de un dato homogéneo, entonces si los datos son homogéneos, y por ejemplo tienen, pongamos un impar nueve, pues podría haber un dato en el nueve, en el dieciocho, en el veintisiete, en el treinta y seis, etcétera, ¿no? Pero siempre tiene que ser múltiplo de algo, los números primos en general no van a funcionar con números con accesos aleatorios, siempre van a ser múltiplo de el tamaño que ocupe cada dato cuando accedamos a uno de los datos. Y acabo entonces este vídeo de reflexión sobre las estructuras internas de bajo nivel, saltando ya lo que serán las bases de datos. Normalmente cuando manejéis una base de datos no tenéis que ocuparos de esto, pero en esta asignatura las cosas que hacemos es intentar ver un poco más las tripas, ¿no? Que en programación 1 y programación 2. Entonces, las tripas de las bases de datos se basan en todo esto que os acabo de contar en este vídeo. ¿En qué se basan? Si yo tengo una base de datos con un montón de información por aquí, me va a interesar poder acceder directamente a una información en la que tenga, porque no me va a interesar muchas veces. Imaginaos cuando en una base de datos tengo una tabla que va a tener 50 millones de datos, y eso va a pasar muy habitualmente en sistemas de base de datos. internamente lo que va a haber es un fichero donde voy a guardar esos 50 millones de datos. Claro, no me interesa que para acceder a cualquiera de esos datos tenga que leer los 49 millones de datos anteriores, ¿no? Entonces lo que haré es una búsqueda y esa búsqueda me permitirá decir directa, mira, el dato que buscas está aquí. ¿Por qué está aquí? Porque lo que se hace en las bases de datos es complementar los ficheros originales en los que guardas los datos, digamos en bruto, con ficheros de apoyo, ficheros auxiliares, que son los que se llaman ficheros índice. O sea, internamente una base de datos para funcionar de forma eficiente lo que hace es crear ficheros índice. Normalmente no nos tenemos que preocupar de esto nosotros, pero sí tenemos que definir cuáles son los índices, ¿vale? Por ejemplo, si queremos una... Imaginaos que en esta tabla de datos estamos guardando, pues, usuarios, ¿vale? Entonces queremos poder acceder rápido a los usuarios por correo electrónico. ¿Vale? Pues, ¿qué hará la base de datos? Cuando nosotros definamos que un índice de esa base de datos es el campo correo electrónico, lo que hará la base de datos internamente es crear otro fichero secundario, un fichero de índices, ordenado de alguna forma por correo electrónico. De manera que en este fichero se pueda buscar rápido, o sea, buscamos aquí, la base de datos va a buscar aquí los correos electrónicos, va a encontrar rápido el correo electrónico que buscamos, y va a acceder desde ahí, y va a referenciar a qué punto de la base de datos, a qué punto del fichero gordo es donde está ese registro concreto. Y fijaos que estamos todo el rato manejando este concepto de ficheros donde los datos son homogéneos para que el acceso sea eficiente. Si el fichero tiene datos heterogéneos, el dato no va a ser eficiente. Si el fichero tiene datos homogéneos, el dato sí va a ser eficiente, la búsqueda sí va a ser eficiente. Entonces, los datos internamente van a hacer toda esta gestión. La ventaja aquí es que los programadores nos podemos olvidar de toda esta complejidad interna, ¿no? Los sistemas de gestión de base de datos son sistemas bastante complejos de software. Pero acordaos, y también por eso esta introducción, que todo eso estará basado en estos conceptos fundamentales de cómo los ficheros se estructuran, de cómo los datos se almacenan de forma contigua, y de cómo esa contiguidad, si se complementa con homogeneidad, es decir, si todos los datos ocupan lo mismo, nos permitirá hacer accesos directos, que nos permitirán de una forma cómoda evitar tener que hacer el recorrido secuencial, que es, digamos, el peor de los casos si tenemos que procesar un gran volumen de datos. Y hasta ahora hemos estado haciendo ejemplitos con 10 y con 20 y con 30, pero ya tenemos que empezar a programar pensando en 10 millones, 20 millones o 30 millones. Y ahí es donde este tipo de cosas van a ser importantes. en 10 millones de dólares. vamos a ver